Canta Vicky Ramos, el exclusivo para Social Press TV en el primer programa. Muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme. Un poquito del éxito de hoy. Bueno. Tal vez no un día, tal vez na noche, tomara que un día a gente se encontre invitándome a salir. Coordinación, por favor. En la noche empieza la tentación, perdona que quiera algo con vos, pero siento las ganas de hoy. Hoy, 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 quiero sentirnos tan solo los dos. Bueno. Qué bien. ¡Bien, bien! ¡Fueba, Cami, Tutario! ¡Vamos, Cante! ¡Vamos, Lala, para el final! ¡Aplausos, por favor! Vicky Ramos. Cantó Vicky Ramos.